Bueno, le agradezco, le agradezco que haya aceptado la invitación a Guillermo Valencia Reyes, mejor conocido como Manuel Valencia, para hablarnos de la situación que vive, pues valga la capital del estado de Michoacán, la situación que viven los ciudadanos en el estado de Michoacán y por supuesto en nuestro país. Guillermo Valencia, usted lo conoce, un activista social que, pues bueno, dejó por un tiempo a un lado el tema político para apoyar, apoyar luego a quien lo necesita. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buen día. José, muy buenos días, gracias por la invitación, con mucho gusto de estar aquí y saludar a todo tu auditorio. Bienvenido. Gracias. Esta es tu casa, este es tu espacio. Gracias José, agradecemos mucho y pues sí, siempre he sido político, pero desde hace cinco años nos metimos muy duro al tema del activismo social, del apoyo a las víctimas, de luchar del lado de quienes se quedan solos cuando son víctimas de un delito. El nuevo sistema de justicia penal fue diseñado para darle muchos derechos a los delincuentes, pero no se preocupó por los derechos de las víctimas. Y nosotros que fuimos víctimas vivimos en carne propia el alejamiento y la orfandad en la que se lleva alguien que es víctima de un delito. Y por eso es que empezamos esta organización, una organización que ha crecido mucho, que hoy tiene ya seguidores en todo el mundo y que hemos logrado poner en ese lugar a varios delincuentes. Hay muchos delincuentes en la cárcel gracias al trabajo de Revolución Social. La sociedad en Morelia empieza a recobrar la confianza de las instituciones, porque hemos hecho una excelente mancuerna con las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Policía, incluso con buenos elementos de la Policía en Morelia. Y bueno, pues esa labor nos permitió hoy tener la posibilidad real de aspirar a lo que aspiramos y aunque no dejamos de ser revolucionarios, porque yo sigo siendo revolucionario, pero ya no encabezo esta organización, ya estoy dedicado de lleno al proyecto político y pues con muchas ganas de que todo salga bien. Memo, ¿no confías tú en el nuevo sistema de justicia penal como lo acabas de mencionar tú? ¿Ya ahora el sistema de justicia que tenemos? No, la verdad es que soy un conocedor de sus fallas. El juez le da al delincuente muchos privilegios, muchos derechos. ¿No crees que son los ciudadanos, los actores, los funcionarios en un determinado momento? Porque digo, ahorita te voy a dar mi opinión, pero ¿no crees tú que tiene que ver allí más bien quien dé o interprete según allí la ley? Sí, sin duda, los diputados, claro. Obviamente el principal responsable de que las cosas estén así es que nuestros diputados se han desentendido de evaluar y revisar un modelo que está mal. Los jueces pues hacen su chamba, pero al final del día ya cuando estás frente a un juez, cuando tienes las evidencias, el juez puede aplicar en base a su criterio y a lo que tiene, pues la justicia. Y mira, nos ha tocado casos hace ocho días, mañana se van a hacer cumplir 15 días, que ubicamos a un angelito, le llamamos nosotros, que reincidente, que haya sido detenido en varias ocasiones. ¿Un delincuente? Sí, sí, sí. Lo ubicamos saliendo del monte. ¿Delincuente o presunto? No, presunto, perdón. Presunto, por eso le llamamos nosotros angelitos, porque no podemos llamarles delincuentes. Entonces, saliendo del cerro, aquí en el campestre, en una bicicleta muy cara, cuando ese tipo pues no traje, sabemos quién es, dónde vive. Es de carbono seguramente. Sí, que usan los ciclistas profesionales. Y nuestro compañero que nos reporta a mí, oye, Vial Ponan, saliendo, síguelo, síguelo. Lo siguió hasta el centro, se paró el tipo, compró unos refrescos y unos chetos, ya le hice comercial ahí a los chetos. Y llegando al hospital civil nos llega un reporte a nuestra página. Tenemos un grupo de administradores que revisa, en este momento hay personas revisando los mensajes, a toda hora, y nos llegan, oigan, acaban de asaltar a mi hijo, le acaban de quitar con violencia su bicicleta. O sea, tú todavía no sabías en sí del tema, si no ibas sobre el lampón, investigando, digamos, al presunto. Suponíamos que venía de cometer un delito, de robarse la bicicleta, no porque se la hayan contado tirada. Y como conocemos sus antecedentes, se ha sido detenido en varias ocasiones por ladrón, ya había incluso robado con violencia acompañado de otro sujeto, no se vinculó a proceso, no se concedió el orden de aprehensión. Pero bueno, lo seguimos y nos llega el reporte, yo todavía encabezaba a la organización, y pues vimos la instrucción de que se montara un operativo para la detención. El artículo 16 de la Constitución nos faculta a los ciudadanos, es algo de lo positivo que tiene el nuevo sistema de justicia penal, a cuando hay flagrancia poder detener a un presunto delincuente. Se da la detención de su sujeto, traía el cuchillo con el que amagó a la víctima, traía puesta la sudadera, la gorra, traía la cartera, las pertenencias de la víctima, se da la detención, se pone a disposición de la autoridad, se le llama a la policía, y bueno, pues las víctimas hacen lo que luego nos cuesta mucho trabajo, que presenten la denuncia, por miedo no la presentan. Se presenta la denuncia, pero el juez niega la orden de aprehensión, considerando que el cuchillo, un cuchillote de este tamaño, pues no era un arma que pudiera generar un daño mayor, algo similar nos pasó con un asalto con un cúter. Pero resulta, nosotros hicimos una transmisión, porque nos capacitamos con la fiscalía, tuvimos un curso de capacitación, no hicimos transmisión del hecho, todo lo guardamos en video, para que... No evidenciar y que no torpezca el tema de las investigaciones. Algo que nos decía el fiscal Adrián López Olís, a quien le agradezco mucho la sensibilidad que tuvo de que esta organización social, encauzar la vía institucional para que fuese un aliado de la institución, si a mí me mueva, graba los videos y todo, pero ya que esté sentenciado el sujeto, se publica, inclusive estos videos nos pueden servir como evidencia ante un juez. Porque previo es ayudarle al delincuente. Así es, así es, sí, porque de ahí se agarraban los jueces para dejarlos en libertad. Y bueno, nosotros lo hicimos tal cual. Pero resulta, hicimos una transmisión con videos anteriores, pues lo habíamos detenido seis o siete veces, muy conocido ahí en hashtag Lorata Romántico, que lo ven ahí y ven un montón de videos de sus detenciones. La víctima, una víctima lo reconoce por violación. O sea, el tipo por la mañana de ese día violó a una joven. Unas horas antes de haber... O sea, no nada más es rateo, presunto rateo, sino también violador. Así es. La víctima lo ve y se atreve a denunciar, y el tipo ya está en la cárcel por violación. O sea, de una u otra manera... A lo mejor no se le pudo acreditar el tema de robo del delito, pero sí el de violación. Así es, sí el de violación. Que es el más grave y ese sí es más grave. Claro, está vinculado al proceso. Cuando son temas de violación o cuando son temas de homicidio, normalmente los jueces son menos estrictos en su actuar y se van más al tema de la justicia y su criterio como que es más abierto en esos delitos, porque le hemos sufrido mucho el tema de salto a cuentaviente. Pero bueno, te pongo un ejemplo de muchos casos en que, gracias a que Revolución Social ha hecho lo que hizo, las víctimas pueden identificar a sus agresores, los delincuentes pierden la clandestinidad, el anonimato que les permite actuar sin ser reconocidos y se convierten en un foco de atención ya de todos los ciudadanos que los ubican. Y así como él, hay muchos delincuentes en la cárcel porque por alguna u otra razón, Revolución Social les ayudó. Y bueno, es un caso muy reciente que fue muy sonado, que inclusive la Fiscalía lo publicó. Hay un delincuente menos en las calles. Eso es lo que te iba a decir, ya un presunto delincuente ya menos en las calles. Pero fíjate, Memo, a ver, aquí, perdón. ¿Qué fue lo que te dio, por qué te nació el... valga encaminarte o irte por este lado de la actividad social? Ah, mira, yo tenía muchos seguidores en Facebook porque fui un crítico muy duro de Alfredo Castillo, de lo que hizo, fui como que su piedra en el zapato. Y me seguía mucha gente en Facebook y yo participaba en actividades sociales y daba voz a mucha gente que me decía, Memo, ayúdame con esto. Pero a mi hermano lo secuestraron. Lo secuestraron y aparte de que le sacaron dinero, querían que estuviéramos depuestando una cuenta cada mes. Y resulta que nos dimos cuenta que no había sido el único mi hermano, sino que eran más vecinos y más personas las que esta banda de criminales había... pues les había hecho daño. Y nos organizamos con todos los vecinos, con todas las víctimas y empezamos a investigar, a indagar a unos tipos que andaban en el cerro. Operaban desde Ichaqueo hasta Trojes, Ichaqueo, municipio de Morelia, hasta por toda la sierra, atravesando piedras de lumbre, Tumbisca... Toda la zona montañosa. Así es, hasta allá salida a la zona de Mil Cumbres. Hay una comunidad que se llama Trojes, que está antes de llegar hasta San José de la Cumbre. Operaban. Pura sierra andaban. Y bueno, pues se logró la ubicación, gracias a la participación ciudadana, se logró la ubicación de los delincuentes y aportar la información necesaria para la detención de cuatro de los cinco delincuentes. Extorsionadores o secuestradores, ¿no? Secuestradores. Secuestradores. Hacían las dos cosas. Se secuestraban y extorsionaban. Y bueno, nos dimos cuenta de la importancia de la participación ciudadana, de la participación de las víctimas, de que uno como ciudadano tiene a veces más posibilidades de investigar. Hay un problema grave que tenemos en la sociedad. Oye, luego, entonces, el hartazgo, digo, el hartazgo, por la falta de cumplimiento de las propias autoridades, fue lo que te llevó, presidente de Autorillo, a dedicarte a la actividad. Sí, sí, fue una circunstancia propia de decir, nosotros fuimos víctimas, nadie nos ayudó, nos tocó ponernos a chambear, a tratar de identificar a los delincuentes. Comienzas con tu caso, y de allí ya con la sociedad apoyaron. Yo, de hecho, puse algunos espectaculares en la ciudad. Sí, recuerdo. De estos secuestradores, para que nos ayudaran a ubicarlos, empezaron a llegar las víctimas, gracias a los espectaculares, los identificaron, y ustedes son los que me secuestraron a mí. Y bueno, eso permitió que Revolución Social empezara, enfocados a temas de seguridad. Pero Revolución Social, pues es más que eso, ¿no? Hacemos muchas actividades sociales, que tratamos de no hacerlas públicas, porque es un tema de servicio social que no necesariamente tiene que andarse publicando, pero va más allá del tema de seguridad. Pero Revolución Social se ha convertido en una plataforma de apoyo a las mismas instituciones del Estado, porque mira, la sociedad, algo que nosotros nos dimos cuenta es que había mucha desconfianza de la sociedad hacia las autoridades. ¿Había? Había, sí. ¿Ya hay confianza? No, no hay plena confianza, pero ya confían más. Y confían en nosotros como Revolución Social, como organización. Porque respetamos, cuando nos informan algo, hemos ubicado a secuestradores gracias a la denuncia ciudadana. No es el mismo, aquí tiene una persona secuestrada. A ellos les da miedo decirle a la fiscalía porque lo dicen, es que luego me van a saber quién soy, soy el vecino. Y nosotros le avisamos a las autoridades, se monta el operativo y se logra la detención de los secuestradores y la libertad de la víctima. Pero puede ser cualquier persona, a veces hasta la misma banda criminal, hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que es buena y dice, oye, yo no estoy de acuerdo con que mi sobrino esté haciendo esto. O sea, son vecinos, son familiares, son... Entre los mismos criminales, cuando no están de acuerdo, ahí está lo que pasó precisamente ayer en Buenavista, el asesinato, el comani que mata o asesina a un compañero compañero de ellos mismos ahí en el crimen, de los criminales. Así es, sí, se pasa, mira, nos ha tocado en una ocasión, robaron con violencia una bodega de sneakers en... aquí en Los Ángeles. Y nos llega un video de una página falsa, de un perfil falso, donde nos mandan un video de dónde los tenían la bodega de sneakers. Se monta el operativo y vamos y resulta que pues ese video obviamente nos lo mandó alguien de ellos mismos que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, se logró la recuperación de todo. Porque ellos se acabaron, seguramente. Así es, se logró la detención de... No fue de cámaras de seguridad de las instalaciones. No, 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 fue un video que ellos grabaron. Que ellos grabaron. Se logró la detención de los delincuentes. No se... Fíjate, otra vez, el juez no les otorgó la orden de aprehensión porque fue un robo con violencia, porque las víctimas los reconocieron. Y dos meses después estos mismos delincuentes fueron detenidos en vías del Pedregal. Tenían un estudiante secuestrado. ¿Cómo operaban? Una de las muchachas que inclusive saben los videos ahí traía el cabello pintado de verde, muy guapa la muchacha. Se iba a los antros. ¿En gancho? Así es, iba a los antros, veía a algún chavo que estuviera gastando dinero, le hacía el coqueteo, el muchacho, pues estudiante, se acercaba, se emocionaba, pues lo enganchaba, se lo llevaba a su departamento y ahí estaban sus cómplices, a ver maestro, ocupamos, sacas todo tu dinerito y pide más. Así operaba esta banda de delincuentes y hoy están en la cárcel. Y bueno, como en esos casos podríamos platicar mucho de la importancia de revolución social, de lo que se ha logrado, somos como un eslabón entre la sociedad y las instituciones del Estado, porque confían en nosotros y nosotros confiamos en las instituciones. En todos lados hay gente mala, te lo quiero decir, en Año Nuevo no pude estar por mi familia porque me tocó irme a la Fiscalía a lidiar con un Ministerio Público que estaba extorsionando, que tenía privado de su libertad a una víctima por tener su supuesto vehículo con alteraciones. ¿A poco se da eso? A ver, Memo, ¿estás hablando de un agente del Ministerio Público, el que es encargado de atender, de hacer justicia? Se da, se da, se da, afortunadamente es muy común, pero desafortunadamente es muy común que en los centros comerciales en lugar de que los policías anden en un operativo tratando de dar con los delincuentes que roban con los vehículos, además andan buscando que el vehículo trae alteraciones en sus números de identificación pues para re-victimizar a la víctima. Obviamente el que lo trae no se lo robó, el carro lo robaron, lo doblaron y a él se lo vendieron como bueno, pero pues no saben, hay casos en que los llevan hasta con la misma fiscalía y los revisan y dicen que están bien, es un problema que está ahí desafortunadamente, pero bueno, afortunadamente a Navidad le marqué al fiscal, el fiscal me contestó, le digo, está pasando esto, yo voy para allá, adelante, el mismo coordinador de la Policía Ministerial Julio Mesa fue, yo no sé cómo le habrá ido al Ministerio Público, pero creo que por lo menos debieron de haberlo corrido, pero es un caso muy común, que si Revolución Social no existiera, pues las víctimas estarían solas y bueno, pues esto nos da ya hoy el conocimiento, tenemos una radiografía en la ciudad. No sé por qué hay coincidencia en lo que estás diciendo para con lo que nosotros luego también hacemos, cuando escuchamos aquí al resto de víctimas que han sido revictimizadas y que luego los apoyamos, tenemos que ir precisamente con las autoridades. José, nosotros llevamos más de 2.400 vehículos recuperados, a las víctimas les dan, en la madre, perdón por la expresión, porque les roban sus llantas, sus rines y luego van las grúas y Jorge Alvarado hace rato, el más corrupto del Estado, aliado con grúas. Bueno, hermano, la verdad es que tú ves sus vehículos de 10 mil pesos, 15 mil pesos, y le sacan 6 mil pesos para pagar una durada. ¿Si bien les va? No, no, no. ¿Si bien les va? Creo que realmente hay un problema social derivado de que hay quienes ven la oportunidad del servicio público como negocio, la oportunidad de enriquecerse, no como la oportunidad de servir. Y nosotros vemos todos esos vacíos que hay y todos esos problemas que hay y creemos que una cosa es tener el poder de reayudar a las víctimas a recuperar sus vehículos, otra cosa es tener el poder de que ya no haya más víctimas, de que esos problemas se determinen. Por eso es que revolución social debe escalar e ir a otro nivel. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos trabajando ahora. Tu opinión precisamente sobre este tema de la corrupción, hablando de Jorge Alvarado Serrato, tránsito del Estado, que lo que hacen en lugar de ayudar o apoyar en un determinado momento es robarle, quitarle lo poco. Pues mira, es lamentable, la verdad es que es un tema que conozco bien. Los tránsitos en lugar de estar vigilando en algunos casos, porque hay muy buenos elementos. No, 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 por supuesto, hay que reconocer y hay que aplaudirlos. Sí, 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 pero hay algunos que se ponen de cacería en la salida a Salamanca a estar cazando trailers. Porque si sabes que les obligan para que le entren con su cuota, tienen que cumplir. Entiendo que hay muchas razones por las que lo hacen. Una de ellas es el tipo electoral ahorita en el que estamos. Pero, mano, o sea, los tienen a los transportistas. Me ha tocado intervenir en esos casos, y quiero decir que hay muchos casos que se están llevando en asuntos internos, porque yo trato de cuidar mucho la imagen del policía, Pepe. Les caemos, lo grabamos, tenemos todo documentado de cómo operan, hablamos de asuntos internos, no lo publicamos porque por mal los policías juzgan a toda la institución. Y no se vale porque hay muy buenos elementos policíacos. Y hay elementos policíacos que hacen eso porque los obligan, porque les cobran por decir, ahí está la moto, mano, pero repórtate. Son cosas que hay que cambiar. Sin duda alguna, yo es un problema que lo observo, que lo veo, que obviamente no viene de abajo, no será de abajo hacia arriba, sino es de arriba hacia abajo. Lo que sí te puedo decir es que el Secretario de Ciudad Pública Israel Patrón está muy comprometido con sanear las cosas, con sanear la institución. Precisamente, antier, hubo una audiencia en la que un policía de tránsito detiene a un vehículo en la cajuela, traía una, en una supuesta revisión de rutina, traía una laptop y se le pierde a la víctima la laptop. El tipo va y la ofrece, bueno, pide que se la desbloqueen en un lugar que reparan celulares y en esos mismos lugares ya nos avisan, nos dicen, pues hay gente que es buena que dice, eso no está bien, nos avisa, se monta un operativo, nos damos cuenta que es policía, hablamos a, sí, de policía de tránsito, peritos, hablamos al secretario, manda asuntos internos, dice, este señor mínimo se va a quedar sin chamba. un policía, un policía elemento de tránsito, para variar, para no variar. Y bueno, pero bueno, así vamos cambiando las cosas poco a poco, ha sido difícil, es difícil, pero ya ven que no está tan fácil, ya ven que no se salen con la suya, este señor ya se quedó sin trabajo, ya se declaró culpable, ya se hizo un abreviado, pero, bueno, ahora se va a ir a robar, pero sin charola, me imagino. Hay quienes te apoyan, te felicitan, en todos los sentidos, precisamente, y te reconocen la actividad que tú estás realizando, apoyando a quienes lo necesitan, pero también hay quien critica, quien dice, hay quienes incluso dicen, violentas la ley, quienes dicen que haces cosas que no te corresponden, que atribuyes, te atribuyes, valga, cosas que no, no deberías de ser. ¿Qué opinas sobre eso? En primer lugar, no violento la ley, no es ilegal lo que hago, tal vez sea alegal, que es muy diferente el término, porque no está prohibido, y si no está prohibido, está permitido, no es ilegal, porque inclusive, basados en el artículo 16 de la constitución, hacemos las detenciones ciudadanas, no son ilegales, el hecho de que digan que porque saco un video exhibiendo a los angelitos, estoy violentando los derechos humanos de las víctimas, perdón, de los delincuentes, es falso, porque los derechos humanos son autoridad ciudadano, nosotros somos ciudadanos, si yo fuese presidente municipal e hiciera esos videos, entonces sí estaría violentando los derechos humanos, porque ya sería una autoridad. Es un civil. Así es, que hago cosas que no me corresponden, sí es cierto, es cierto, ahí sí, quisiera no hacerlas, quisiera yo estar en mi casa, con mis hijas, viendo la televisión, jugando con mi niña un juego ahí que le gusta que juegue el Roblox, quisiera hacer eso, tener más tiempo para mi familia, no me corresponde andar ayudando a las víctimas, pero las hay, no me corresponde andar recuperando vehículos, pero se los roban, no me corresponde andar atrapando delincuentes, pero siguen cometiendo delitos, y ¿quién los detiene? Los tránsitos andan... Son aliados, luego muchos de ellos, muchos, no todos, andan cazando trailers para extorsionarlos, ¿no? Algunos agentes de la policía ministerial, algunos, porque hay muy buenos elementos, andan en las plazas comerciales revisando el número de serie de los carros para ver a quién chingan. Yo, con todo respeto, creo que hay un vacío de autoridad que en este caso, vacío fue ocupado por una organización ciudadana que se ha dedicado a ayudar a las víctimas, que tenemos miles de víctimas que hemos ayudado, y obviamente, si hago cosas que no me corresponden, pues le corresponde a la autoridad, pero si no lo hacen ellos, alguien lo tiene que hacer, y el 90% de los integrantes de Revolución Social, Pepe, son víctimas del delito, fuimos víctimas del delito, que de una manera de ayudar a la sociedad de corresponder a alguien que les ayudó de una labor altruista, dedican mucha parte de su tiempo, de sus ingresos, porque todos ellos tienen un trabajo, a servirle a la sociedad, porque ya que, ya porque son 10, o 15, o 20 vehículos, o 100, o 100 personas que me andan acompañando, ya dicen, no, me voy a Valencia, ¿de dónde saca tanto dinero para traer tantos carros? Pues yo no les doy dinero, yo no les doy carro, no les doy ni para la gasolina, ellos lo hacen por vocación, porque de servirle a la sociedad también se hace vicio, y a nosotros se nos hizo vicio el servir a la sociedad, lo hacemos por convicción. Memo, luego de lo que acabas de decir precisamente, del vacío, del vacío que hay de autoridad en nuestro país, luego no nada más en Morelia, ni en el Estado, o en el país, y de la inseguridad, de las necesidades, en ese sentido, de justicia, la sed de justicia, y hambre, por supuesto, de seguridad y demás. ¿Tú qué crees? Tú como, y ahora como precandidato, ¿qué crees que es lo primordial que se tiene que hacer para resolver este problema? Y por supuesto, pues garantizar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. No puedo hablar mucho al respecto. No, 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 a lo que yo sé, lo que sé. Los tiempos electorales, ya me darán la oportunidad de decir que puntualmente cómo le vamos a hacer para poner órdenes en la ciudad. Tenemos ya un gabinete de trabajo armando el proyecto. Bueno, ¿urge, verdad? ¿Crees que urge? ¿Sabes qué es lo que urge? Por cierto, disculpa, porque me ven con gorra, yo sé que es informal, pero me corté el cabello, me rapeé, porque el COVID, una de las secuelas es que se te cae el cabello, espero que ya pronto me creas que podré me peinar. Urge atender el tema de las adicciones, Pepe. O sea, el tema de las adicciones ya va más allá, incluso de, aparte, aparte, pero de las adicciones, hay mucha, hay una comunidad de zombies en Morelia que por su adicción a la droga no hacen otra cosa que robar. O sea, son detenidos, se van a barandillas, salen a seguir robando y roban y roban, su familia no sabe qué hacer con ellos, no tienen los recursos. O sea, ellos mismos los roban luego. Claro, o sea, si no se atiende el tema de las adicciones, de tratar las adicciones, jamás se va a terminar con este problema. Yo creo que es prioritario, es necesario y ahí está la clave para cambiarle el rostro a nuestra ciudad. Y obviamente, pues nuestra prioridad será la seguridad. Lo ha sido durante los últimos cinco años en que Revolución Social ha dado tantos resultados y lo seguirá haciendo y ahora pues aspiro a ser candidato de mi partido porque creo que una cosa es tener el poder de ayudar a recuperar vehículos y otra cosa es tener el poder de ayudar a que ya no haya víctimas. Memo, si llegaras a ganar no cambiaría o no cambiará Guillermo Valencia ya como autoridad y se olvida del tema social. No, como crees, no, yo, 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 tengo 40 años mi vida ha estado llena de altibajos políticamente no, no ha sido el primer cargo ya fui diputado y siempre he sido el mismo fui víctima del abuso de poder y no, no podría yo hacer lo mismo porque mi, mi proyecto político no se me va a acabar a los 42, 43 años siendo un alcalde que lo diga nada, mira, este, anda de flojo, no hace nada, se olvidó de los ciudadanos, pues yo creo que un político debe hacer política a los 365 días del año y alguien que tiene la oportunidad de llegar a un cargo público debe aprovechar ese cargo público para hacer trabajo que le permita llegar a otro y yo soy un convencido de eso, seguiré siendo el mismo, seguiré operando de la misma manera y también Revolución Social va a continuar, ya no se debe, yo, ya no soy el, ya no soy el quien encabeza, es mi hermano René Valencia quien dirige ya Revolución Social pero ahora que continúe con todo el apoyo que merece una organización como esa que es un aliado de las instituciones para combatir los delitos del orden del fuero común. Memo, te lo agradecemos, te agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación, ojalá nos dé la oportunidad para seguir hablando de otros temas porque me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de precisamente, no sé, tu opinión, pero en otra ocasión sobre la paga de suspensión que le dan allí le hacen a Alfredo Castillo, a este, pues, el quien estuvo encargado aquí como comisionado de la seguridad en el estado de Michoacán entre otros temas, pero bueno, entre otros temas que de verdad por el tiempo ya se nos fue, te agradecemos, Memo, de verdad, el haber aceptado la invitación a hablarnos de temas de interés para la sociedad y por supuesto el tema se llama con este como precandidato que tienes, me imagino que ya ni siquiera es de dormir, si no medio dormías o si medio dormías ahorita con tu tema social ahora ya con como precandidato a lo mejor ya ni duermes muchísimas, pero muchísimas gracias Memo gracias por la invitación buenos días pues él fue Guillermo Valencia mejor conocido como Memo Valencia activista social y ahora precandidato a la presidencia de la capital del estado de Michoacán por el partido revolucionario institucional y bueno